¿Qué se siente? Sí, cuando notas mi mirada deslizarse por tu espalda, mientras que tú te desnudas antes de irnos a la cama. ¿Te imaginas lo que viene cuando al fin la luz se apaga? ¿Qué se siente al saberse desear? Percibiendo suavemente que estás siendo acariciada y una ráfaga de fuego por tu cuerpo se propaga. Dime amor, lo que se siente al sentirse tan amada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu diente. Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente. Dime amor, lo que se siente y te juro por mi calma, que te haré sentirlo siempre. Dime amor, lo que se siente cuando el rito ya se acaba. Y se frenan tus latidos al quedarte relajada, recobrando lentamente en tu corazón la calma. Dime amor, lo que se siente al sentirse tan amada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu diente. Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente. Dime amor, dime amor, lo que se siente y te juro por mi calma, que te haré sentirlo siempre. 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 Música Música Gracias por ver el video